Bien como no para los fanáticos a los temerarios, una romántica, esperemos sea de su agrado. Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver, en los brazos de aquel, bien no soy yo, de coraje no soy. Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, es de ayer hasta hoy. Has sido tú, nunca quise entender, que siempre has estado en mí. No me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti. Y le fue por soledad, que aceptaste su amor. Esta lágrima habla por mí, no me niegues, amor. Solo te quiero a mí. No me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti. Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, es de ayer hasta hoy. Has sido tú, nunca quise entender, que siempre has estado en mí. No me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti. Y le fue por soledad, que aceptaste su amor. Esta lágrima habla por mí, no me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti. Esta lágrima habla por mí, no me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. No me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti. No me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti.